Buenas tardes para todos, espero que estén en la cuarentena, que es la única forma como combatimos este virus, y que estemos con Dios y María Santísima. El que está con ellos no está solo. Hoy es el día de la Virgen de Fátima. Ella es la madre del universo, madre de madres. Yo quiero dedicarle esta canción a la Virgen. La Virgen de Fátima 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 La Virgen de Fátima